... Muy interesantes e importantes, Paola. A esta hora muchos de nuestros televidentes quieren saber cuáles son los avances tecnológicos y nos vamos de feria con don Iván Luzardo, experto en el tema. Hola Iván. Muy buenos días, los saludo a esta hora de la mañana desde la feria TICS and Internet en la que microempresarios de todo el país van a poder acceder a toda la tecnología, ver todas las tecnologías que hay disponibles para ellos en Colombia y pues por qué no en todo el mundo, todas las empresas están trayendo y mostrando estas tecnologías que ellos van a poder aplicar en sus negocios. Para hablar del tema estamos con Juan Pablo Hernández, quien es gerente de la feria. Juan Pablo, muy buenos días y cuéntenos quiénes van a poder venir a esta feria que termina hoy. Buenos días, Easy First TICS and Internet es una feria de tecnología, de equipos, de computadores, de móviles, de comunicación, todo lo que necesita una empresa, un negocio para poder funcionar más eficientemente. Es una feria que no tiene ningún costo, es una feria donde las personas que nos están oyendo en este momento van a compensar de la 68 con 26, se registran y entran y podrán acceder a más de 50 stands de tecnología para los negocios en Colombia. Bien, ¿qué tipo de tecnologías vamos a poder ver acá? ¿Comunicaciones, impresión? Sí, hay equipos para impresión, hay equipos para comunicaciones, hay equipos para manejar las relaciones con los clientes, hay desarrolladores de soluciones a través de los teléfonos celulares, tenemos empresas de comunicación a través de IP, que es todo el manejo de comunicaciones por Internet. Es una feria de tecnología para las empresas, para el gobierno, para los empresarios y para las pymes medianas y grandes empresas. Bien, hay un punto importante, es la parte de educación, los colegios, los pequeños colegios, incluso un jardín infantil, alguien que tenga, que esté relacionado con educación puede venir a la feria y aprender cómo la tecnología puede mejorarle su negocio. Claro, están invitados los profesores, los administradores, los rectores de los colegios, no solo encuentran tecnología, sino encuentra quién se la financie, que es muy importante, y quién se la explique. Sí, estamos invitándolos, tenemos conferencias, hay conferencias a partir de las 10 de la mañana, todo el día, sin costo, para que las personas que están oyéndonos nos acompañen. Estas ferias las realizamos en muchos lugares del mundo, ahora las estamos realizando en Colombia. Es la segunda versión, que es una feria de tecnología para las personas de las empresas y grandes empresas. Juan Pablo, pues muchísimas gracias, ya todos los televidentes lo saben. A propósito de la feria TICSAN Internet, ayer el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Daniel Medina, presentó el programa Mi PYME Digital. Con esto se van a invertir, el gobierno va a invertir cerca de 6.600 millones, para que las pequeñas y medianas empresas en toda Colombia puedan acceder a la tecnología y aprendan cómo todas las tecnologías y todos los avances y las innovaciones pueden aplicarlas a su negocio. Los dejamos a esta hora de la mañana con más información aquí en Arriba Bogotá. Muy bien, Iván, muchísimas gracias por la información. 8 o 12 minutos, ¿usted se acuerda, Juan?